¿Qué piensas esta mañana? Sí, Torvaldo, te lo pido, por favor. ¿Cómo usted te la vez, Nora, hablarme otra vez del mismo tema? Por favor, Torvaldo, dejá crostra que el banco. Nora, ese puesto ya fue destinado para tu amiga la señora Cristina Linde, tal como vos. ¿Me lo pediste? Lo sé, y fuiste muy bueno. Pero podés pedir otro en plana en vez de él. Qué caprichosa sos. ¿Vos creés que no lo voy a despedir? ¿Por qué le has llegado aquí y vos le has hecho una promesa? No, no es por eso, Torvaldo. Ese hombre puede hacerte mucho daño y yo le tengo miedo. Además, es que lo previo y daño si no sabés. En tu padre. Viejos recuerdos de tu padre. En lo que escribí era acerca de tu padre. Pero entre él y yo, Nora, hay un abismo. Y en la novela, quinta charla. Además, en el banco saben perfectamente que mi intención era de despedir a crostra. Si no, no van a pensar que es en rigor la esposa del lector quien toma las decisiones importantes. ¿Vos querés que yo sea el armerreí de mi propio sembrero? ¿Eso es lo que querés? Y dejame decirte una cosa más. Hay un tema que me afecta a título personal. Como nosotros éramos compañeros de escuela, él cree que esa circunstancia lo habilita para tutearte. Torvaldo esto, Torvaldo lo otro. ¡Torvaldo! Me dice. Torvaldo me hace perder autoridad en el banco, Nora. ¿Vos me estás hablando en serio? Por supuesto que sí. ¿Por qué no habría de hacerlo? Porque tus razones son muy egoístas, Torvaldo. ¿No me estás diciendo egoísta? No. Lo que te quiero decir es que estás exagerando un poco. Vos estás diciendo que mis razones son egoístas, por lo tanto me estás diciendo egoísta a mí. ¡Sos un exagerado, Torvaldo! ¡Un exagerado, Torvaldo! ¡Sí, tú eres un exagerado! ¡Vení que exagerado soy! ¡Helena! ¡Helena! Lleva esta carta a él. Corre, toma que te dé dinero. ¿Qué es esa carta, Torvaldo? ¿Qué es esa carta? ¡Torvaldo, ¿qué es esa carta? ¡Esa carta! Ahora, es el telegrama del escribido de Nail Susan. ¡No! ¡No, por favor! ¡Totvaldo a recuperarse, por favor! ¡Atrue, por favor! ¡Atrue, por favor! ¡Atrue, por favor! ¡Atrue, por favor! ¿Entiendes tu ansiedad? Pero de fondo es un insulto para mí. Ya vas a ver cómo soy lo suficientemente hombre como para llevar todo esto sobre mi zona. Gracias.